y de nuestra Madre, queremos caminar hacia Dios vivo. Los retos del futuro, los desafíos de la Iglesia, los queremos asumir en diálogo con el Santo Padre. En concreto, queremos centrarnos en cinco apostolados. El campo de la familia, el campo de la juventud, el campo de la educación, el nuevo orden social y la Iglesia. Somos Iglesia Misionaria, nos consagremos a María y desde aquí somos enviados con la cruz misionera y la imagen de la Mater, hacia nuestras casas, hacia nuestros trabajos, hacia nuestros hermanos, para sembrar la semilla del amor transformador de María. Ahora, queremos dar la bienvenida a tres símbolos que nos han acompañado durante toda esta peregrinación. Damos la bienvenida a la Cruz de la Unidad Original. También damos la bienvenida, muy efectivamente, a la Mae Peregrina Original. Y también las cruces misioneras que van a ser bendecidas por el Papa. Cantamos el himno de Franz Lainis, página 173. ¡Gracias! 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 Como una ofrenda de amor Reina de reina de todos los mundos Vence en la tempestad Mata el viento de mi amor Tu vencedora real Hazme en el posto de chiusa Mata el viento de mi amor Y moriré son yendo Verina de reina Mata el viento de mi amor Mata el viento de mi amor A continuación cantamos ¿Quién es esa señora? En la página 173 Mata el viento de mi amor Mata el viento de mi amor ¡Gracias por ver el video! 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 Mientras ponen el video, os recuerdo, hay que escucharos mucho más en las canciones. ¡Gracias por ver el video! 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 presidencia general. Dilexit Ecclesiam, el epitafio sobre la tumba de nuestro padre fundador. Es expresión de un amor probado. El mismo nos pidió complementarnos, coordinarnos como hermanos, como discípulos misioneros del Evangelio, para que los pueblos tengan nueva vida en Cristo. Hoy, en Roma, dos santuarios nos recuerdan el camino de la comunión eclesial. Una madre, un corazón. Ser fieles a la inspiración original. El momento actual es un momento de, no solamente de profundizar en nuestras raíces, nuestra misión y tal, sino hay que ser sumamente creativos. Tenemos respuestas para las preguntas que se hicieron antes, pero las nuevas preguntas van a ser distintas. Es necesario volver a orar con María, porque su silencio nos enseña cómo se puede estar a los pies de la cruz, cómo se espera la Pascua, cómo se espera el Pentecostés. El cenáculo es un lugar donde está el Espíritu Santo, en presencia de María, Reina de los Apóstoles. Hay una comunidad de fe, una comunidad que comparte la palabra, la Eucaristía, y están formados como los apóstoles de Jesucristo. Salen y van hasta el final del mundo. Aquellos que estamos llamados a ser, nosotros como obra de María, pero todos los carismas de la Iglesia, de hacer que la Iglesia llegue a ser verdaderamente una familia, donde todos se aprecien, donde reina el amor. Yo no puedo obligar a nadie a que abra su corazón, a que sea confidente. Solo cuando me he ganado la confianza, él va a ser capaz de hablar de sus dolores, de sus angustias, de sus miedos, de aquello que le duele o que le preocupa. Así logramos la unidad, cuando descubro al otro como un don de Dios. Ya en la creación existe el día y la noche, verano e invierno, el frío y el calor, hombre y mujer. Son opuestos, llenos de tensión, pero justamente por eso generan energía. Estamos para sumar y trabajar unidos, cada cual aportando lo nuestro, lo propio, pero sí para ir sumando. No hay que tener miedo. Lo que venga, sin duda, será para bien, si es fruto del Espíritu, aunque sea a veces con dolor, con sufrimiento o con desconcierto. ¿De qué se ha tratado la obra histórica de María? Ha dado a Jesús. Esta es la obra más grande. Ha dado Jesús al mundo. Entonces nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos amarnos para que Jesús pueda estar presente en medio nuestro, dar a Jesús espiritualmente al mundo. María es la persona que es fiel a la voluntad de Dios, acepta una voluntad que no entiende del todo, pero lo acepta en el misterio y lo sigue hasta el final. Es la que está cuando los discípulos se escapan todos, es la que está al pie de la cruz. Es necesario sentir este dolor. Nuestra pequeñez se necesita humildad y así podemos ofrecer la buena nueva porque las periferias están por todos lados. La misión de la iglesia hay que entenderla hoy a la luz de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Si los horizontes son máximo provecho y mínimo de riesgo, entonces la solución es explotar a la gente, ¿no? Hay ahí una llamada a entrar en esos horizontes, ¿no? Y eso es periferia clarísimo porque ahí el evangelio, si toca, toca proféticamente y críticamente, ¿no? El encuentro con Jesús debe generar felicidad. Esta felicidad se debe hacer servicio. Podemos encontrar algunas inspiraciones comunes con las cuales podemos trabajar en conjunto por por el bien de la iglesia. María, madre de la iglesia, tú nos acoges, nos incluyes, tú eres nuestra madre, tú nos haces familia de Dios. Cantamos en la página 174. prendas en la página 185. ¡Gracias por ver el video! 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 María, madre y educadora, tú nos transformas en Cristo y nos llevas en el Espíritu Santo hacia el Padre. Cantamos todos juntos el número 175. ¡Gracias! 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 El hombre nuevo busca a Dios en la vida cotidiana y hace el camino de fe en comunidad. Cualquier cultura puede ser fecunda para la experiencia de la fe cuando es tierra de María. Se abre al encuentro con Cristo. Se deja inspirar por el Espíritu Santo para caminar como hijos del Padre según su plan de amor. Son los frutos de la alianza de amor con María. Son los frutos de la alianza de amor. Estar en el santuario me hace una sensación increíble. en lo más profundo del corazón. Es una sensación que no tiene comparación. Invito a todo el mundo a visitar el santuario. La Iglesia de Jesucristo Muchas veces no puedo ir a la Iglesia porque estoy enfermo. Pero al santuario hogar lo tenemos siempre. Nuestro santuario hogar es un imán y ahí nos gusta estar. En este santuario, la Madre de Dios toca el corazón y lo transforma. El santuario para mí es mi segunda casa. Allí el vacío que existía en mí se llenó de la presencia de María y Jesús. Por la presencia de María y por la presencia de Jesús. La Iglesia de Jesucristo para llevar frijoles, arroz y sopa. Pero ayudamos principalmente en aquello que salva la vida y el alma. La evangelización. La evangelización es aquí y siempre esa fuerza. Ese calor de los hermanos. Esa luz que viene de Dios. Aquí las familias encuentran una comunidad en la cual puedan apoyarse mutuamente. Aquí emprenden proyectos espirituales y se forman para llevar adelante una vida religiosa común y educar a sus hijos en un contexto religioso. Muestran a sus hijos religiosos. Aquí ofrecemos apoyo a la vida matrimonial. Ayudamos a descubrir su valor, a entusiasmarnos y renovar el compromiso. ¿Qué es lo que se puede encontrar para su compañero? El santuario es un lugar santo donde encuentro mi fuerza para ir al mundo y compartir el poder de Jesús y María. Es el lugar desde el cual yo puedo sacar fuerzas. Me gustaría que nuestro movimiento fuera más grande porque ayuda mucho a todos los fieles. En el año 2009, por ejemplo, aquí se coronó a la Virgen como reina de la paz y la reconciliación. Estas niñas para mí en este lugar son mucho más que niñas que viven en un hogar. Son mis hijas, son mi preocupación, son mi alegría. Y el día en que llegan, uno las adopta como tales. Son tus hijas, no son las niñitas del hogar. Lo más difícil es no poder sanarles sus penas que traen desde sus propias familias. Es el no poder darle solución a situaciones que vivieron en sus casas, a la falta de protección. Creo que eso es lo que más me duele. María para mí, y en mi vida, y en especial en este trabajo, es un ejemplo. Un ejemplo de madre protectora. Una madre que apapacha a sus hijas, que está ahí para proteger. Es la que me da fuerza para levantarme todos los días a trabajar con estas niñas. Pero ahí siempre está ella para darnos una manita y seguir adelante. En este momento hay nueve pueblos que se están misionando. Y lo esencial es transmitir la palabra a Dios y poder tener una experiencia de Dios con ellos. La mirada que tienen cuando la ven a María es impresionante. O sea, eso es lo que te dice que realmente no solamente creen en Dios, sino que están seguros de que Dios está llegando a sus casas, de que María está llegando a sus casas. Gracias. 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 In nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Santo Padre, usted sienta nuestra simpatía y nosotros percibimos lo bueno que es tener un Papa que busca el corazón del hombre. Nosotros experimentamos cómo, a través de su cercanía personal, crece la alegría de la fe y la comunión en la Iglesia. A nombre de toda la familia de Schönstatt, de su presidencia general y de cada uno de sus miembros, me dirijo a usted. Estamos agradecidos que usted tenga tiempo para nosotros. Santo Padre, usted nos ha dicho a menudo que los pastores, por su cercanía a los hombres, deben oler a oveja. Esperamos que con este encuentro podamos transmitirle algo de nuestra espiritualidad, de tal modo que en usted quede algo del olor mariano de Schönstatt. Hace 100 años comenzó la historia de nuestro movimiento. Ella está unida a la biografía de nuestro fundador. El Padre José Kendenich sintió en su propia alma los dolores de su tiempo. Él creció sin padre. Tuvo que pasar algunos años en un orfanato. Como estudiante, padeció una crisis espiritual e intelectual. Él encontró en la Virgen María la respuesta a sus preguntas existenciales. Vivió en carne propia, lo que significa una periferia existencial. En este horizonte y en la preocupación por los jóvenes que le habían sido confiados, Dios lo volvió a sellar una alianza de amor con María en la pequeña cabilla del Valle de Schönstatt. La fundación del movimiento se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. Muchos de los confundadores murieron en ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, la experiencia original de alianza de amor se afianció, sobre todo en los años que pasó nuestro fundador en el campo de conservación de Dachau. Al recuperar su libertad, partió a las periferias del mundo de aquel tiempo, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Sudáfrica, para servir a la Iglesia, fundando allí el movimiento apostólico. Más adelante, el Padre Kentenich y su obra sufrieron la incomprensión y aún el rechazo al interior de la Iglesia. La apertura al Espíritu se impulsó San Juan XXIII a través del concilio, hizo posible que se incorporen tantos carismas nuevos en la Iglesia. En el año 1965, el Padre Kentenich fue rehabilitado por el Beato Pablo VI. Hoy, después de cien años, agradecemos esta conducción de Dios. Él nos ha llevado hasta las profundidades de la fe y a los confines del mundo. Dios nos ha confiado un carisma al servicio del mundo actual y de los desafíos del hombre de hoy. Él nos ha mostrado la belleza de María, madre y maestra de la Iglesia. El amor de Cristo y de la Virgen María nos impulsa a ser testigos de la fe y nos ayuda en nuestro caminar a la santidad. Santo Padre, no siempre hemos estado en la altura de nuestro carisma. Lo llevamos en vasijas de barro. Hemos experimentado la debilidad humana y también hemos comido pecados. Pero después de cien años, queremos reavivar la pasión del origen. Queremos ser fieles a nuestro origen, evitando caer en ideologías o en rigideces. Con este jubileo, anhelamos una nueva vitalidad de nuestro carisma para el futuro. La pluralidad y federatividad al interior de nuestro movimiento son un desafío permanente para nuestra unidad. No es fácil siempre valorar el otro más que a sí mismo. Queremos seguir profundizando en la riqueza de nuestro carisma y al mismo tiempo salir al encuentro de las necesidades de los demás. ¿Cómo lo hizo María, que salió al encuentro de su prima Isabel? Y ahora escuchamos la palabra de Dios. Lesung aus dem Lukasevangelium Nach einigen Tagen machte sich María auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judéa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus O Gott, mein Geist jubelt über Gott. My soul is filled in joy, ¡Gracias por ver el video! 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 principal, que es la unión con Dios. En Buenos Aires me acuerdo que unos curas me dieron la idea de hacer el matrimonio a cualquier hora, porque normalmente se hace un jueves, un viernes, el matrimonio civil y el sábado el matrimonio sacramental. Y claro, no podían hacer frente a los dos actos porque siempre hay algún festejo en el primero. Entonces estos curas, muy pastores, para ayudar a esto, a la hora que quieran, terminaban la ceremonia civil, pasaban por la parroquia, matrimonio eclesiástico. O sea, es un ejemplo de facilitar. Ahora, facilitar la preparación. Se puede preparar novios al matrimonio con dos encuentros, con dos conferencias. Eso es un pecado de omisión de nosotros, los pastores y los laicos que realmente estamos interesados en salvar a la familia. La preparación al matrimonio tiene que venir muy lejos, acompañar novios, acompañar, pues siempre cuerpo a cuerpo y preparar, saber qué es lo que van a hacer. Muchos no saben lo que hacen. Y se casan sin saber qué significan las condiciones, que prometen, sí, sí, todo está bien, pero no han tomado conciencia que es para siempre. Y esto, ponerle encima, esta cultura del provisorio que estamos viviendo, no solo en la familia, sino también entre los curas. Me decía un obispo que se le presentó un muchacho excelente y que quería ser cura, pero nada más que por 10 años. O sea, es la cultura del provisorio, es a tiempo. El para siempre como que se olvida. Hay que recuperar muchas cosas en la familia herida de hoy día, muchas cosas, pero no escandalizarse de nada de lo que sucede en la familia. Dramas familiares, destrucciones de familia. Los chicos, ¿no? En el sínodo, un obispo se hizo esta pregunta. ¿Somos conscientes los pastores de lo que sufre un chico cuando los papás se separan? Son las primeras víctimas. Entonces, ¿cómo acompañar a los chicos? ¿Cómo ayudar para que los padres que se separan no usen de rehenes a los chicos? ¿Cuántas psicologías pseudopatológicas de gente que destruye con la lengua a los demás vienen de haber sido educados del papá hablándole mal de la mamá y de la mamá hablando mal de papá? O sea, que son cosas que hay que acercarse a cada familia, acompañar. O sea, que tengan conciencia de lo que hacen. Y hay situaciones variadas hoy en día, ¿no? No se casan. Se quedan en su casa. Tienen su novia o su novia, pero no se casan. Una mamá me decía, padre, ¿qué puedo hacer para que mi hijo, que tiene 32 años, se case? Primero que tenga novia, señora. Sí, sí. Tiene novia, pero no se casa. Y bueno, señora, si tiene novia y no se casa, no le planche más las camisas. A ver si así se anima, ¿no? Es decir... ¿Cuántos hay que no se casan, conviven totalmente, o como yo he visto en mi misma familia, convivencias part-time? De lunes a jueves con mi novia y de viernes a domingo con mi familia. O sea, son nuevas formas totalmente destructivas, limitadoras de la grandeza del amor del matrimonio, ¿no? Bueno, y como eso vemos tanto, convivencias, separaciones, divorcios. Por eso la clave de cómo ayudar es cuerpo a cuerpo, acompañando, no haciendo proselitismo, porque eso no resulta acompañar, paciencia, paciencia. Y una palabra hoy, una actitud mañana. No sé, les sugiero eso. Gracias. 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 Santo Padre, en la exhortación apostólica, usted afirma que María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Nuestro fundador, el Padre José Kentenich, en los años de su niñez y juventud, marcados por una ausencia de padre y dificultades económicas de su madre, experimentó a Santísima Virgen no solo como madre, sino también como educadora. Por ello, propone la Iglesia la alianza de amor con María, como una fuente de sanación integral de la persona y camino para restablecer el encuentro personal con Dios. Como sabemos de su gran amor a la Virgen María, quisiéramos que nos hable de su visión sobre la misión que tiene María en la nueva evangelización y en la renovación de la Iglesia. Bueno, la verdad que María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio. Ella es capaz de darnos la alegría de Jesús. O sea, María es, gracias, María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. No, María es reina, señora. Pará, María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Voy a contar una anécdota muy dolorosa para mí. Habrá sido por los años 80. En Bélgica, aunque había ido por una reunión. Católicos buenos, trabajadores. Y me invitó a cenar un matrimonio con varios hijos católicos, pero que eran profesores de teología y estudiaban mucho, ¿no? Y de tanto estudiar, no sé, tenía un poquito de fiebre en la cabeza. Y entonces, en un momento de la conversación, hablaban de Jesús muy bien, ¿eh? Realmente una teología, una cristología muy bien hecha. Y al terminar me dicen, y bueno, nosotros ya conociendo a Jesús así, no necesitamos a María. Por eso no tenemos devoción mariana. Yo me quedé helado, ¿no? Es decir, me quedé triste, mal. Es decir, ¿cómo el demonio bajo una forma de mejor quita lo mejor, no? Pablo dice que nos tienta bajo ángel de luz, ¿no? Y es una María sin maternidad. María es madre, primero. No se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Ella es madre, porque engendra a Jesús. Y nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Es la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la iglesia. Es maternidad. No tenemos derecho, y si lo hacemos estamos equivocados, a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre. Tenemos madre. Un anciano predicador con mucha chispa, hablando con estos de psicología de huérfanos, terminó su sermón diciendo, bueno, y el que no quiera a María como madre, la va a tener como suegra. La madre, no solo que nos da la vida, sino que nos educa en la fe. Es distinto buscar crecer en la fe sin la ayuda de María. Es otra cosa. Es como crecer en la fe. Sí, en la iglesia sí, pero en la iglesia es orfanato. Una iglesia sin María es un orfanato. Entonces, ella educa, nos hace crecer, nos acompaña, toca las conciencias. ¿Cómo sabe tocar las conciencias? Para el arrepentimiento. A mí me gusta, todavía ahora lo hago, cuando tengo un rato de tiempo, leer las historias que San Alfonso María de Ligorio, son cosas de otro tiempo, el modo de relatar, pero son verdad. Esa cuenta, después de cada capítulo, una historia edificante de cómo María. Y en el sur de Italia, no sé si en Calabria o en Sicilia, está la devoción a la Virgen de los mandarinos, en una zona donde hay mucha mandarina. Y son devotos de la Virgen de los mandarinos, los granujas, los ladrones, estos son devotos. Y cuentan que la Virgen de los mandarinos los quiere y le rezan porque cuando lleguen al cielo, ella está mirando a la cola de la gente que llega, ¿no? Y cuando lo ve a alguno de ellos, les hace así con la mano y le dice que no pasen, que se escondan. Y a la noche, cuando está todo oscuro y no está San Pedro, les abre la puerta. O sea, es una manera muy folclórica y muy popular de una verdad muy grande, ¿no? Y una teología muy grande, una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. De ahí la tesis de San Alfonso María del Ligorio, que un devoto de María no se condena, ¿no? Pero esa es la última, ¿no? O sea, durante toda la vida sabe tocar las conciencias, sabe tocar las conciencias, ¿no? Y acompaña en eso, nos ayuda. María es la que ayuda a bajar a Jesús. En el abajamiento de Jesús lo trae del cielo a convivir con nosotros. Y en la que mira, cuida, avisa, está. Y hay una cosa que a mí me llega mucho. La primera antífona mariana de Occidente es copiada de una de Oriente, que dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es la primera, la más antigua de Occidente. Pero eso viene de una tradición vieja que los místicos rusos, los monjes rusos, explicitan así, en el momento, en los momentos de turbulencia espiritual, no queda otra que acogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Es la que protege, la que defiende. Recordémonos del Apocalipsis, la que sale con el chico en brazos corriendo para que el dragón no devore al chico. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre. Nosotros los argentinos... Nosotros los argentinos, cuando encontramos una persona que tiene huellas de maldad o de mal comportamiento, y un poco por carencia, porque no la quiere, o porque la abandonó del cariño de su madre, tenemos una palabra fuerte, que no es mala palabra, es un adjetivo fuerte. Y le decimos, esta persona es un guacho. El cristiano no puede aguacharse porque tiene a María como madre. Gracias. Hola, papá Francisco. Los jóvenes en Schoenstatt nos identificamos por un espíritu misionero que moviliza a muchas personas a vivir y a dar testimonio de la fe. Nosotros escuchamos su llamado a ser protagonistas de esta vida, a salir y a compartir la alegría del Evangelio. Así también nos movemos en círculos donde nos cuesta plasmar este impulso misionero. Frecuentemente nos encontramos con jóvenes que viven contentos, se los ven felices, o incluso viven solidariamente ayudando a otros, pero no tienen la experiencia del encuentro con Cristo. No sienten la necesidad de la fe. Santo Padre, ¿qué consejos nos da para invitar a nuestros amigos a compartir una vida más plena con Cristo? Parto de una frase de Papa Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. La atracción la da el testimonio. Consejo primero, testimonio. O sea, vivir de tal manera que otros tengan ganas de vivir como nosotros. Testimonio, no hay otro. No hay otro. Vivir de tal manera que otros se interesen en preguntar por qué. El testimonio, el camino del testimonio, que de eso no hay nada que lo supla. testimonio en todo. Nosotros no somos salvadores de nadie. Somos transmisores de alguien que nos salvó a todos. Y eso solamente lo podemos transmitir si asumimos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra historia, la vida de ese alguien que se llama Jesús. O sea, testimonio, testimonio. Y esto no solo en las obras de caridad, por supuesto, hay que hacerla porque el protocolo por el cual nos van a juzgar a todos está en Mateo 25, ¿no es cierto? Bueno, sí, testimonio en las obras de caridad, etcétera, ¿no? En el trabajo de promoción, de educación, de hacer cosas por los demás, ¿no? No solo eso, ¿no? Sino testimonio de vida. ¿Cómo vivo yo? Tengo doble vida. Es decir, me proclamo cristiano y vivo como pagano. La mundanidad espiritual, el espíritu del mundo que Jesús condena tanto, basta leer el Evangelio de Juan como repetitivo en eso. Yo lo comparto más o menos con mi fe cristiana, mitad y mitad. El testimonio te tiene que agarrar todo, ¿no? Y es una opción de vida. O sea, perdón, yo testimonio porque esa es la consecuencia de una opción de vida. Así que eso es el primer paso. Sin testimonio no podés ayudar a ningún joven ni a ningún viejo, a nadie. Y evidentemente que todos flaqueamos, que todos somos débiles, todos tenemos problemas y no siempre damos buen testimonio, pero la capacidad de humillarnos dentro, la capacidad de pedir perdón cuando nuestro testimonio no es el que debe ser. Y un testimonio que también tenga dentro la capacidad de movernos, de hacernos salir, de ir en misión, que no es ir a hacer proselitismo, es ir a ayudar, a compartir y que vean cómo lo hacemos y qué hacemos. Yo me repito mucho en esto, una iglesia que no sale es una iglesia de exquisitos, un movimiento eclesial que no sale en misión es un movimiento de exquisitos. Y a lo más, en vez de ir a buscar ovejas para traer o ayudar o dar testimonio, se dedican al grupito a peinar ovejas, ¿no es cierto? son peluqueros espirituales. Eso no va. O sea, salir, salir de nosotros mismos. Una iglesia o un movimiento o una comunidad cerrada se enferma. Todas las enfermedades de la cerrazón. un movimiento, una iglesia, una comunidad que sale se equivoca. Se equivoca. Pero es tan lindo pedir perdón cuando uno se equivoca. Así que, no tengan miedo. Salir en misión. Salir en camino. Somos caminantes. Somos caminantes. Pero cuidado. Santa Teresa lo avisaba. Por ahí en el camino nos gusta un lindo lugar y nos quedamos ahí y nos olvidamos que tenemos que seguir para allá. No quedarnos. Descansar, sí, pero se puede seguir caminando. caminando. Y caminantes, no errantes. Porque se sale para dar algo. Se sale en misión, pero no se sale para dar vueltas sobre uno mismo. Dentro de un laberinto que ni nosotros mismos podemos comprender. Caminantes y no errantes. Y ahí, sí, con la misión, la oración. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor si el Espíritu Santo no te lo inspira. Y para eso tenés que rezar. Tenés que reconocer que tenés el Espíritu Santo adentro y que es el mismo Espíritu Santo el que te da fuerza para ir adelante. Oración. No dejar la oración. Y la oración a la Virgen, que es una de las cosas que en la confesión yo suelo preguntar. Bueno, ¿cómo va tu relación con la Virgen? El rosario. Pero la oración. Volvemos a lo que dije antes de la madre, para que la madre me acompañe, me busque, me diga dónde falta el vino, etc. Esas cosas que hace ella. Oración, misión, salir. Y una cosa que ustedes los jóvenes van a tener. La tentación del cansancio. O porque no ven los resultados, o porque, bueno, el espectáculo se acabó y ya esto está muy aburrido, voy a buscar otra cosa. en el primer síntoma de cansancio que encuentren, cansancio del camino, pero bajo cualquier forma, abran la boca a tiempo, pidan consejo a tiempo, me está pasando esto, salí en cuarta y ahora estoy en marcha atrás. Pero la tentación del cansancio es muy sutil porque detrás de la tentación del cansancio de salir a la misión se esconde el egoísmo y se esconde en última instancia el espíritu mundano, ¿no? Volver a la comodidad al estar bien, a pasarla bien o como quieras. Así que yo te diría testimonio para que la luz brille que no esté escondida bajo la cama, que brille y vean las obras buenas que hace el Padre a través de nosotros, obviamente, ¿no? Testimonio para que pregunten por qué vivís así, coherencia de vida, caminar, caminantes, no errantes y cuidarse de la tentación del cansancio. Y no se me ocurre otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué consejo nos da para invitar a nuestros amigos a compartir una vida más plena en Cristo? Creo que con eso basta, ¿no? aplausos y no se me ocurre y no se me ocurre ¡Gracias! Buenas tardes, Santo Padre. En este año en que conmemoramos el inicio de la Primera Guerra Mundial, nos vuelve a sorprender la amenaza del odio y la división de aquellos que siguen repitiendo las palabras de Caín, como usted nos recordaba, a mí, ¿qué me importa, mi hermano? Schoenstein nace en aquel contexto adverso y ya desde ese momento nuestro fundador nos invita una y otra vez a tener la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, a escuchar en los acontecimientos de la historia y de nuestra vida, en los luminosos y en los también más oscuros, la voz de Dios que nos llama a colaborar en la realización de su proyecto de amor. Nosotros queremos responder hoy a las voces de Dios en nuestro tiempo. Santo Padre, ¿compartiría con nosotros un secreto? ¿Compartiría con nosotros su secreto? ¿Cómo mantiene usted la alegría y la esperanza a pesar de las dificultades y las guerras de nuestro tiempo? ¿Cómo persevera en el servicio al enfermo, al pobre y al desamparado? Bueno, no tengo la más pálida idea, pero no importa, a ver en qué puedo decir. Un poco por personalidad, yo diría que soy medio inconsciente, ¿no? Entonces, la inconsciencia a veces lleva a ser temerario, pero no sé explicar eso que usted me pregunta. No sé, sinceramente, ¿no? Rezo y me abandono, pero me cuesta hacer planes, no sé, esas dos cosas me atrevo a decir, ¿no? Que el Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de abandonarme a su bondad, ¿no? Incluso en los momentos de mucho pecado, ¿no? Y como Él no me abandonó, entonces como que eso me hace más confianzudo, ¿no? Y entonces ir adelante con Él, tengo mucha confianza, yo sé que Él no me va a abandonar. Y rezo, ¿no? Eso sí pido, porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en ese camino tan embromado que es el autosalvarse, ¿no? Es decir, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Pero no sé, sinceramente, en serio, no sabría explicarlo. Bueno, me abandono, rezo, pero nunca me falla, ¿eh? Él no falla, Él no falla. Y he visto que Él es capaz a través, no digo a través mío, sino a través de la gente de hacer milagros. Yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino de abandonarse en sus manos, ¿no? Una cosa que también diría, cuando dije soy un poco inconsciente, ¿no? La audacia, ¿no? La audacia es una gracia, es el coraje, ¿no? San Pablo decía dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo. El coraje y el aguante, ¿no? O sea, el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo. Ahora, es curioso, esto que se da en la vida apostólica debe, debe darse en la oración también. O sea, una oración sin coraje es una oración chirle, que no sirve. Recordémonos de Abraham, cuando como buen judío le regatea a Dios que si son 45, que si son 40, que si son 30, que si son 20, o sea, es cara dura. Él tiene coraje en la oración. Recordémonos de Moisés, cuando Dios le dice, mirá, este pueblo yo no lo aguanto más, lo voy a destruir, pero quedate tranquilo que a vos te voy a hacer líder de otro pueblo mejor. No, no. Si borrás a este pueblo, me borrás a mí también. Coraje, ¿eh? Gente, en la oración, con coraje, rezar con coraje. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, si lo piden con fe y creen que lo tienen, ya lo tienen. ¿Quién reza así? Somos flojos. Y el coraje, ¿no? Y después el aguante, aguantar las contradicciones, ¿no es cierto? Aguantar los fracasos en la vida, los dolores, las enfermedades, no sé, las situaciones duras de la vida, ¿no? A mí me impresionó que el padre superior general de ustedes, o director general, haya hecho referencia a la incomprensión que tuvo que padecer el padre Ketnerich y al rechazo. Ese es signo de que un cristiano va adelante, cuando el señor le hace pasar la prueba del rechazo. Porque es el signo de los profetas. Los falsos profetas nunca fueron rechazados, porque le decían a los reyes o a la gente lo que querían escuchar, así que todo, ah, qué lindo, ¿no? Y nada más. El rechazo, ¿no? Porque ahí está el aguante, aguantar en la vida hasta ser dejado de lado, rechazado, sin vengarse con la lengua, la calumnia, la difamación. Y después, una cosa que es inevitable, no ver, un poco para, vos me preguntabas cuál era mi secreto, no sé, pero a mí me ayuda no mirar las cosas desde el centro, no hay un solo centro, de Jesucristo, sino mirar las cosas desde las periferias, que se ven más claras. Cuando uno se va encerrando en el pequeño mundito, el mundito del movimiento, de la parroquia, del arzobispado, o acá, el mundito de la curia, entonces no se capta la verdad. Sí, se la capta quizás en teoría, pero no se capta la realidad de la verdad en Jesús, ¿no? Entonces, la verdad se capta mejor desde la periferia que desde el centro, ¿no? Eso a mí me ayuda, no sé si es mi secreto o no, pero ciertamente, me acuerdo que cómo cambió la concepción, la cosmovisión del mundo desde Magallanes en adelante, o sea, una cosa era ver el mundo desde Madrid o Lisboa, y otra cosa era verlo desde allá, desde el estrecho de Magallanes. Ahí empezaron a entender otra cosa, ¿no? Esas revoluciones que hacen entender la realidad de otro lado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos quedamos encerrados en nuestro mundito, que nos defiende y todo, bueno, no terminamos de entender, ¿no? Y no terminamos de saber cuál es la verdadera situación de una verdad. Me decía, en estos días, que hubo un gran encuentro acá de penalistas mundial, ¿no? Uno de ellos, hablando de experiencias en privado, estábamos hablando en ese momento, me decía, y a veces me sucede, padre, cuando voy a la cárcel, de llorar junto con un preso. Entonces, ahí tenés un ejemplo, o sea, él ve la realidad, ¿no?, desde el derecho de lo que tiene que juzgar como juez penalista, sino desde la llaga que está allá. Y ve, esta verdad la ve allá, la ve mejor. Y para mí, las cosas más lindas de estos días, ¿no? Que un juez te diga que tuvo la gracia, tiene la gracia a veces de llorar con un preso, ¿no? O sea, ir a la periferia, ¿no es cierto? Así que yo te diría, una sana inconsciencia, o sea, que Dios hace las cosas, rezar y abandonarse, coraje y aguante, y salir a la periferia. No sé si ese es mi secreto, pero lo que se me ocurre decirte de lo que a mí me pasa. Gracias. Santo Padre, hemos peregrinado como familia de Shasta desde nuestros santuarios en todo el mundo. Representamos a quienes están espiritualmente presentes desde nuestros países y tienen el corazón y la mente puestos en el encuentro con usted. Asimismo, nos alegramos de estar acompañados por representantes de otros carismas que también nos han inspirado. La diversidad y la riqueza de la iglesia, frutos del Espíritu Santo, se hacen visibles en este lugar. En esta iglesia, en donde nos encontramos con Jesús, que nos invita a la comunión para construir juntos el reino de Dios. El mundo necesita signos de unidad, de generosidad y de voluntades puestas al servicio del prójimo. Hoy, nuestra familia de Shasta quiere escucharlo a usted. Santo Padre, ¿cómo podemos ayudarlo más en la renovación de la iglesia? ¿Dónde nos sugiere poner los acentos de nuestra acción evangelizadora en esta nueva etapa de nuestra familia? Renovación de la iglesia. Uno piensa la gran revolución, ¿no? Alguno por ahí dice, el Papa revolucionario, todas esas historias, ¿no? Pero es la frase quizás de las más antiguas de la iglesiología. Los latinos decían, los padres latinos, Ecclesia sempre renovanda. La iglesia tiene que renovarse continuamente. Este es de los primeros siglos de la iglesia. Y luchaban por eso, para los santos que hicieron lo mismo. O sea, los que llevan adelante la iglesia son los santos. Que son aquellos que fueron capaces de renovar su santidad y renovar a través de su santidad, renovar la iglesia. Ellos son los que llevan adelante la iglesia. O sea, como que el primer favor que les pido como ayuda es santidad. Santidad. No tener miedo a la vida de santidad. ¿No es cierto? Y eso es renovar la iglesia. Renovar la iglesia no es principalmente hacer un cambio aquí, un cambio ya, un cambio ya. Hay que hacerlo porque la vida siempre cambia y hay que adaptarse. Pero esa no es la renovación. Acá mismo es público, por eso me atrevo a decirlo. Bueno, hay que renovar la curia. Se está renovando la curia. El banco del Vaticano, hay que renovarlo. Todas son renovaciones de afuera. Esas que dicen los diarios. Curioso, ninguna habla de la renovación del corazón. No entienden nada de lo que es renovar la iglesia. Que es la santidad. Es renovar el corazón de cada uno. Qué cosa que me ayuda, me ayuda, que fue tu pregunta, la libertad de espíritu. La medida que uno reza más y deja que el Espíritu Santo actúe, va adquiriendo esa santa libertad de espíritu. Que lo lleva a hacer cosas que dan un fruto enorme, ¿no? Libertad de espíritu. Que no es lo mismo que relajo. No, no, no es lo mismo. No es, va, hagamos tal, lo mismo. No, no. Libertad de espíritu supone fidelidad. Y supone oración, ¿no? Cuando uno no ora, no tiene esa libertad. O sea, el que reza tiene libertad de espíritu. Y es capaz de hacer barbaridades en algún sentido de la palabra. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Qué bien que te salió. Y yo qué sé, recé y se me ocurrió. Es libertad de espíritu, ¿no? Eso que no encapsularse en solamente, digo encapsularse, no hay que entenderlo bien, en directivas o cosas que nos aprisionan, ¿no? Volvemos otra vez a la caricatura de los doctores de la ley, ¿no? Que por ser tan exactos, tan exactos en el cumplimiento de los diez mandamientos, habían inventado otros seiscientos, ¿no? Pero para que no, tan exactos, no, eso no ayuda, no, eso te lleva a cerrarte, a encapsularte, ¿no es cierto? Cuando el apóstol planifica, y acá tocó algo que quizá a alguno de ustedes no le guste, pero yo lo digo, ¿no es cierto? Cuando el apóstol cree que haciendo una buena planificación, las cosas van adelante, se equivoca. Es un funcionalista. Eso lo tiene que hacer un empresario y todo. Nosotros tenemos que usar esas cosas, sí, pero no son la prioridad, sino al servicio del otro, de la libertad de espíritu, de la oración, de la vocación, del celo apostólico, del salir, ¿no? O sea, el funcionalismo, ojo, ¿no? A veces yo veo en algunas conferencias episcopales o en algunos obispados que tienen encargados para cualquier cosa, ¿no? Para todo, no se escapa nada, ¿no? Y todo es funcional, todo bien arreglado. Pero faltan a veces cosas, o hacen la mitad de lo que podrían hacer con menos funcionalismo y más celo apostólico, más libertad interior, más oración. O sea, esa libertad interior, ¿no? Ese coraje de salir adelante, ¿no? Esto del funcionalismo, para que no haya dudas, lo expliqué bien en Evangelii Gaudium. Pueden fijarse ahí lo que quise decir. Cuando un camino, una ayuda, ¿no es cierto?, es verdadero. Cuando se descentra. El centro es uno solo, Jesucristo. Cuando yo pongo en el centro mis métodos pastorales, mi camino pastoral, mi modo de actuar, y todo de centro a Jesucristo. Toda espiritualidad, todo carisma en la iglesia, de lo más variado y lo más rico, tiene que ser descentrado. Al centro está el Señor. Por eso, fíjense, cuando Pablo, en la primera Corintios, habla de los carismas, esas cosas tan lindas del cuerpo, ¿no es cierto?, de la iglesia, cada cual con su carisma, dice, ¿cómo termina? Pero les voy a explicar algo mejor. Y termina hablando del amor. Es decir, de aquello que viene bien de Dios, ¿no? Lo más propio de Dios y que nos enseña a imitarlo a Él, ¿no? Por eso, no se olviden esto. Y háganse mucho la pregunta. ¿Yo soy un descentrado en este sentido? ¿O estoy en el centro como persona o como movimiento, como carisma? O sea, creo que en castellano, perdón que hablo mi lengua porteña, en mi castellano porteño llamamos figuretti, ¿no? Es decir, el centro es solo Jesús. Siempre el apóstol es un descentrado, porque es servidor. Está al servicio del centro, ¿no? El carisma descentrado no dice nosotros, nosotros o yo. Dice Jesús y yo, Jesús y yo. Jesús me pide, tengo que hacer esto por Jesús. O sea, siempre al centro. Está orbitando en la persona de Jesús, ¿no? O sea, no se olviden un movimiento, un carisma. Necesariamente tiene que ser descentrado. Después, una cosa que hoy día se nos pide y se hizo referencia cuando hablamos de las guerras. Somos, hoy día estamos sufriendo desencuentros cada vez más grandes, ¿no? Y con la clave del desencuentro podemos releer todo lo que las preguntas que hicieron ustedes. Desencuentros familiares, desencuentros testimoniales, desencuentros en el anuncio de la palabra y del mensaje, desencuentros de guerras, desencuentros de familias. O sea, el desencuentro, la división, es el arma que el demonio tiene. Y entre paréntesis le digo que el demonio existe, por si alguno tiene dudas, ¿no? Y el camino es el desencuentro que lleva a la pelea, a la enemistad. Babel, ¿no? Así como la iglesia es ese templo de piedras vivas que edifica el Espíritu Santo, el demonio edifica ese otro templo de la soberbia, del orgullo, que desencuentra, porque cada cual no se entiende, habla de cosas distintas, que es Babel, ¿no? De ahí que tenemos que trabajar por una cultura del encuentro. Una cultura que nos ayude a encontrarnos como familia, como movimiento, como iglesia, como parroquia. Pero siempre buscar cómo encontrarse. Yo les recomiendo decir una cosa linda, si la pudieran hacer en estos días, si no se les va de la cabeza y se olvidan, que agarren en el libro de Génesis la historia de José, ¿no? De José y sus hermanos. Como toda esa historia dolorosa de traición, de envidia, de desencuentro, termina en una historia de encuentro que da lugar a que el pueblo, por 400 años, crezca y se fortalezca, ese pueblo elegido por Dios. Cultura del encuentro, cultura del encuentro. Léanse la historia de José, que son varios capítulos del Génesis. Les va a ser bien para ver qué es lo que se quiere decir con esto. Cultura del encuentro es cultura de la alianza. O sea, Dios nos eligió, nos prometió y en el medio hizo una alianza con su pueblo. Abraham le dice, caminá, que yo te voy a decir lo que te voy a dar. Y de poco a poco le va diciendo que la descendencia que va a tener va a ser como las estrellas del cielo. La promesa. Lo elige con una promesa. Pero llegado un momento le dice, bueno, ahora alianza. Y las diversas alianzas que va haciendo con su pueblo son las que consolidan ese camino de promesa y con el encuentro. Cultura del encuentro es cultura de la alianza. Y eso crea solidaridad. Solidaridad eclesial. Ustedes saben que es una de las palabras que está en riesgo. Así como todos los años o cada tres años la Real Academia Española se reúne para ver las nuevas palabras que se van creando porque somos una lengua viva. Sucede con todas las lenguas vivas. Así también algunas van desapareciendo porque son lenguas muertas. Es decir, mueren y ya no se usan. Y siendo una lengua viva tiene palabras muertas. La que está a punto de morir o porque la quieren matar, la quieren borrar del diccionario es la palabra solidaridad. Y alianza significa solidaridad. Significa creación de vínculos, no destrucción de vínculos. Y hoy día estamos viviendo en esta cultura del provisorio que es una cultura de destrucción de vínculos. Lo que hablamos de los problemas de la familia, por ejemplo. Se destruyen los vínculos en vez de crear vínculos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la cultura del provisorio, del desencuentro, de la incapacidad de hacer alianza. Entonces, cultura del encuentro, que eso hace una unidad que no es mentirosa. Y es la unidad de la santidad, ¿no? Que lleva la cultura del encuentro. Y quizás quiero terminar con esto. Era muy común en el pueblo elegido, en la Biblia, renovar la alianza, hacer la renovación de la alianza. Se renovaba la alianza en tales fiestas, en tales años. O después de haber ganado una batalla, de haber sido liberado. Y venido Jesús, nos pide renovar la alianza, ¿no es cierto? Y él mismo participa de esa renovación en la Eucaristía. O sea, cuando celebramos la Eucaristía, celebramos la renovación de la alianza. No solo miméticamente, sino de una manera muy honda, muy real, muy profunda. Es la misma presencia de Dios que renueva la alianza con nosotros. Pero también, no lo solemos decir porque se nos va de la cabeza, porque no está tan de moda, la renovación de la alianza en el sacramento de la reconciliación. Y eso no lo olviden nunca, no lo olviden nunca. Cuando no me confieso, porque no se me ocurre qué decirle al cura, algo anda mal, porque no tenemos luz interior para descubrir la acción del mal espíritu que nos daña. O sea, esa renovación de la alianza en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, nos va llevando a la santidad siempre con esta cultura del encuentro, con esta solidaridad, con esta creación de vínculos. Y esto es lo que les deseo a ustedes, ¿no es cierto? Que en este mundo de desencuentros, de difamaciones, calumnias, destrucciones con la lengua, todo eso, lleven ustedes adelante esta cultura del encuentro, renovando la alianza. Y claro, nadie puede ser educado solo, necesita que la madre los eduque. Así que los encomiendo a todos ustedes, a la madre, para que los siga haciendo caminar adelante en esta renovación de la alianza. Gracias. 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 Santo Padre, María es la gran misión. misionera, decía el San Vicente Palotti, ella obrará milagros en el corazón de los hombres. El símbolo de nuestra peregrinación, que ahora está al terminar, de nuestro jubileo es esta cruz, una cruz misionera. Esta cruz fue diseñada hace 50 años por un grupo de seminaristas, con ocasión de su ordenación sacerdotal, Cristo y María forman una unidad. María no está solo al pie de la cruz, sino que también sostiene el cruz junto al corazón, el cáliz, junto al corazón herido de Jesús. Ella lo mira. Es una cruz que expresa nuestra carisma, la íntima relación de la madre con el hijo y de nosotros con Cristo. Es un signo de unidad, de vínculos redentores y de la colaboración. Queremos regalar a usted esta cruz y queremos pedirles que bendecir a esta cruz que todos nosotros llevamos, cada uno tiene una cruz en su mano y eso sería un envío de nosotros al próximo tiempo que vamos a levantar todas las cruces en nuestras manos como un signo de la palabra. A través del cual le estamos pidiendo al Santo Padre su bendición, su envío misionero. Darle la bendición. Los envío como misioneros en los próximos años. Los envío no en mi nombre, sino en nombre de Jesús. Los envío no solo, sino de la mano de nuestra Madre María y dentro del seno de nuestra Madre, la Santa Iglesia. Los envío en el nombre del Señor. Los envío no solo, sino de la mano de la iglesia. Los envío no solo, en nombre del Padre, la mano de la iglesia. Los envío no solo, sino de la vida. Los envío no solo. Los envío no solo, en nombre del Padre, la madre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de terminar, les agradezco la visita de todo corazón. Y me vino a la memoria, me preguntaron cuál es su secreto, no sé cuál es, pero contarles dos secretos. Uno, el superior general, decía que no quería quitar tiempo porque no quería retrasar mi almuerzo. Un secreto es este, yo nunca vi a ningún cura que se muriera de hambre. No es secreto. Segundo secreto, hace un tiempo, hace un tiempo, un cura de Schoenstatt me regaló una imagen de la madre. Y la tengo en mi mesita de luz. Y todas las mañanas... Y todas las mañanas, cuando me levanto, la toco y le rezo. Es un secreto que les quería contar. Gracias de nuevo por la visita. No se olviden de rezar por mí, que lo necesito. Que Dios lo bendiga y la Virgen lo cuide. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 que en el cielo tan solo te ama mejor. 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 ¡Gracias por ver el video!